El próximo lunes vamos a estar largando un taller que se llama Ansiedad ante situaciones evaluativas, pautas para su reconocimiento y afrontamiento. Es una propuesta que venimos desarrollando durante varios años que siempre ha sido a demanda de algunas facultades, pero a sabiendas de que es una problemática muy fuerte e importante a lo largo de toda la trayectoria académica de los estudiantes y no es inherente a estudiantes de una facultad específicamente, creemos que era necesario hacer una propuesta extensiva a estudiantes de todas las carreras de la universidad y que pudieran estar participando de un espacio de taller para reflexionar sobre esta situación tan problemática que los aqueja y les genera tanto malestar, sobre todo reconociendo este aspecto emocional que se juega en las instancias de exámenes, próximo a rendir un examen escrito y fundamentalmente en instancias de examen oral. Y en este sentido, cuando hablamos de ansiedad ante las situaciones evaluativas, ¿qué herramientas se pueden aplicar o qué conceptos se pueden trabajar? Bueno, la idea es trabajar fundamentalmente con la experiencia estudiantil. La idea es poder trabajar desde el reconocimiento, partir de un reconocimiento, de reflexionar cómo se juega en las trayectorias académicas de estos estudiantes y poder facilitar y promover habilidades que tiendan a una mejor relación y un vínculo más saludable con esta emoción, que es inherente a todo ser humano, pero a veces es importante poder reconocer cuando este monto de ansiedad es muy elevado y pasa a ser de una ansiedad adaptativa a algo más desadaptativo. ¿Van a ser dos encuentros? Van a ser dos encuentros el lunes 7 y 14 de noviembre de 10 y media a 12 y media. La modalidad para inscribirse va a ser por la página web a través de un enlace que los lleva a un formulario Google y va a haber un grupo de 30 alumnos. Se va a dictar en una sala de la biblioteca de la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!